Feliz día de las crocatas bien hechas. Feliz día de las zapatillas voladoras. Feliz día de... ¡Ay, cómo vaya yo lo encuentre! Feliz día de... Pues dónde va a estar, pues en su sitio. Feliz día de... ¿Qué? ¿Que tus amigos si se tiran a un pozo? Tú también, ¿no? Feliz día de... ¡Ay, el día que yo me vaya se os come la mierda! Por esos motivos y muchos más, felicidad a todas las madres del mundo, de parte del Paco. ¡Gracias!